bienvenidos a mis paranguas yo soy elsa y hoy voy a preparar unos camarones entomatados miren para eso yo aquí tengo ya un kilo y medio de camarón ya le quite los bigotes le quite la avena pero la cabeza se la voy a dejar tengo ocho jitomates tengo ocho chiles serranos si usted no come picante le recomiendo que no le ponga tanto tengo aceite tengo tres ajos tengo media cebolla y tengo epazote lo primero que voy a hacer aquí va a ser llevar a cocer nuestros jitomates y nuestros chiles miren aquí ya pusimos nuestra cazuela a calentar le vamos a poner aceite el aceite es de su preferencia yo estoy usando aceite de olivo pero eso ya es al gusto lo vamos a dejar que esté bien calientito para echar los camarones miren aquí ya pusimos los ajitos y la cebolla ya está bien caliente el aceite ahora voy a retirarlos los puros ajos los voy a retirar una vez que ya retiramos nuestros ajos vamos a echar los camarones no les vamos a poner sal hasta que ya estén cambiando de color los vamos a revolver muy bien no los vamos a dejar mucho tiempo aquí solo que cambien de color así en cuanto hayan cambiando de color le vamos girando vueltas y por el mientras vamos a moler nuestra salsa nos vamos a dejar mucho para que no se recosan para nuestra salsa yo aquí tengo ya los jitomates les quité la piel le voy a poner la cebolla y también le voy a poner los ajos que freímos y lo voy a llevar a moler esto lo voy a moler muy bien y le voy a poner sal miren aquí ya tenemos nuestra salsa molida y nuestros camarones ya casi están ahora lo que vamos a hacer es que solo le vamos a dar unas pulsaditas así a la licuadora para que este chile quede solo quebrado que no quede bien molidito ahí ya está nuestra salsa ahora sí le vamos a poner un poquito de sal a nuestros camarones y los vamos a revolver ya todos cambiaron de color ya soltaron todo el sabor de la cascarita ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerles nuestra salsa la salsa está caliente eso me va a ayudar a que más rápido empiece a hervir el guiso ahorita los camarones ya van a soltar su juguito y en cuanto hiervan unos dos o tres minutitos le vamos a apagar miren así es como va quedando nuestro guiso lo vamos a probar de sal y en este momento le vamos a poner nuestro apazote vamos a poner aquí para que suelte todo su sabor ahorita que empiece a hervir miren familia bonita aquí ya tiene sus tres minutitos hirviendo ya lo probamos de sal ya le vamos a apagar miren familia bonita y así es como nos quedaron nuestros camarones entomatados espero les gusten los preparen y me dejen saber que les pareció nos vemos en el próximo video primeramente adiós chau 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 chau